Paula Manzanal, ¿es burro o qué esa mujerzuela? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Macarena Gastaldo denuncia a la mamá de Paula Manzanal por agresión. Casi me desfigura la cara, aún sigo aterrada. Según contó, la mamá de Paula Manzanal le armó un escándalo en un restaurante. La guerra continúa entre Macarena Gastaldo y Paula Manzanal. Luego de que se insultaran públicamente en el programa Amor y Fuego, esta vez la modelo argentina denunció que la madre de Paula, Ana Sarmiento, le armó un escándalo en un restaurante del distrito de San Isidro y la agredió físicamente. Aquí los testimonios de Macarena Gastaldo. Yo estaba sentada porque recién quería cenar, recién llegaba y me dice deja de estar hablando de mi hija, que acá la P eres tú, no es mi hija. Y me quiere lanzar una cachetada y yo estaba sentada y la señora se notaba a simple vista que estaba tomada, la verdad, estaba consumiendo ahí en la mesa, estaba tomada la verdad. La señora se me acerca, me grita delante de todos en un lugar, en un restaurante, donde había de más gente alrededor. Me quiere lanzar una cachetada, pero como estaba medio así mareada, como se tambaleó y yo reaccioné, me tiré para atrás. Y ahí fue cuando la señora agarra una copa de la mesa, me la quiere lanzar, Gigi, una copa de vidrio en mi cara y se da el forcejeo ese que mis amigos le agarran la mano. Yo quedé entre medio de ese forcejeo porque la señora me quiso lanzar la copa en la cara. Tengo cortado acá la mano, me ha volado dos uñas, están en carne viva. La señora es bastante grande, ¿no? ¿No puede estarlo a la cámara, Macarena, hacia la cámara? Sí. Al revés, al revés. Según la médica legista, que me vio en estos momentos porque tuve que ir a hacer la denuncia correspondiente. Lesión, tengo lesiones acá en los costados. Tiene como... Es que me confundo con el tatuaje, lo que está arriba no es parte del tatuaje. Está morado rojo. Ok. No, todo... Ya, ya, ya. No. A ver, acá no va, tiene todo... Ya, ya, ya. Es grande, ¿eh? Ya. Lo que pasa, Gigi, como te cuento, fueron... Por ello, ha decidido denunciar a la madre de Paula Manzanal ante la comisaría por agresión. Ante esto, Paula Manzanal no se quedó callada y arremetió contra Macarena Gastaldo. Tenemos información de Paula Manzanal y queremos escuchar también porque obviamente había hablado con su mamá y ella tiene que estar enterada y sabíamos que iba a estar al pendiente del programa. A ver, mi mamá ni siquiera toma alcohol, dice Paula Manzanal. ¿Es burra o qué esa mujerzuela? Bueno, más razones por la cual demandarla. Dar falsos testimonios en Televisión Nacional. Alguien debería regalar un libro o, mejor dicho, un nuevo cerebro. Se manda una tras otra. ¿Qué le queda además de hacerte la víctima a estas alturas? Chico, ¿no? Tiene más de una denuncia en la policía hasta por estafa. También otra que le puso a su expareja. Sabe que tiene ya un pie fuera de mi país por mala conducta. Me he enterado que tiene más de una denuncia policial y con la mía son ya tres. Una es por estafa. Creo que está desesperada e intenta ahora quedar como víctima. El Perú ya tiene fichada por mala conducta en el país y claramente otra denuncia más la pone en la cuerda floja. La verdad no voy a entrar en el juego de ella. Sí, no me interesa lo que diga, la verdad. Bueno, estaremos a la expectativa de ambos modelos. ¿Ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.